hemos realizado este vídeo para facilitar el pago del servicio de agua en nuestro sitio oficial de conica ingresa a nuestro sitio web pagos.conicasv.com ingresa llenando con los datos de tu carnet de usuario y da clic en ingresar selecciona el mes que quieres cancelar dando clic en pagar selecciona el método de pago ingresa los datos de tu tarjeta de crédito o débito debes ingresar tu número de tarjeta nombre y apellido de tarjeta viente mes y año de vencimiento de tu tarjeta y los tres dígitos de tu código de seguridad ingresa tus datos personales procura guiarte de este vídeo recuerda que en dirección debes poner tu nombre de usuario según tu carnet de usuario ahora dale clic en el botón pagar para realizar tu pago ahora verás que tu pago se ha realizado exitosamente importante da clic al botón regresar al comercio podrás ver que cancelas de tu pago y puedes imprimir tu recibo no olvides cerrar sesión cualquier duda o consulta puedes contactarte con algunos de nuestros agentes al 22 23 64 00